No fue fácil tomar una decisión, ya que lo pensé y lo pensé. Y aunque él siempre estuvo de acuerdo, somos nosotros, su familia quienes tomamos la decisión. Perdóname. Pero los órganos de mi hijo no te los voy a donar. Con el objetivo de seguir promoviendo e incentivando la donación de órganos y tejidos a nivel nacional, El Salud organizará el segundo Premio Nacional de Periodismo por el Fomento de la Donación, Augusto Hernández Mendoza. Lo que se busca es reconocer la labor periodística en la divulgación y sensibilización social de manera responsable, sobre la importancia de la donación para salvar vidas. Con esta iniciativa, el Seguro Social pretende reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres de prensa, radial, escrito televisivo y de internet, por los trabajos que puedan ayudar a que las personas rompan los mitos y cambien la idea equivocada que tienen sobre ser un donante voluntario. Pueden participar periodistas de un medio de comunicación o independientes. Y los trabajos deben desarrollarse de manera individual hasta el 22 de septiembre. Este año, el concurso lleva el nombre de Aliados para romper los mitos de la donación. Los interesados comunicarse con la Oficina de Relaciones Públicas de los Hospitales de Salud. Gracias por ver el video.